...de biólogo cuando descubrió los tesoros que podía sacar del mar si se lo proponía. Vamos a darnos una vuelta por su granja del tesoro y por las aguas más afrodisíacas, las que según Manuel dan las ostras más espectaculares de nuestras costas. Manuel era buceador profesional en una consultora de medio ambiente y hoy se dedica al cultivo natural de ostras. A este biólogo marino se le ocurrió la idea cuando realizaba un trabajo sobre los arrecifes artificiales en la bahía de Santa Pola. Descubrió que estas aguas reunían las condiciones idóneas para dar ostras grandes y sanas. Bueno, esta es una de las fases intermedias del cultivo, porque la granja que tenemos en Ostras de la Badía es la única que hace el cultivo de ostras captadas naturalmente. Es decir, ponemos unas superficies adecuadas y las larvas que están en el mar buscando dónde pegarse se pegan en esas superficies y las despegamos cuando tienen unos 2 centímetros, que son más o menos, o 3 centímetros, son más o menos esta semilla. Es entonces cuando las pegan de 3 en 3 en unas cuerdas con un poco de cemento, para que sigan alimentándose en el fondo y adquieran una talla comercial. Pues desde la fecha en que ponemos las superficies de los colectores, que se llaman, donde se pegan las larvas, hasta que salen al mercado pasan entre 20 meses a 25. Aquí se ve la marca de dónde se captaron, es decir, este era el tamaño que tuvieron que tenían cuando las despegamos de los colectores de la semilla. Para saber si una ostra va a tener más o menos carne, no siempre se puede saber desde fuera, pero algunos indicios son el grosor que tienen, el cuerpo, por ejemplo, y luego el tamaño también que tienen. Es la única granja de ostra plana, la ostra autóctona del Mediterráneo, en la que no utilizan semillas importadas de otros países. Tendríamos una capacidad autorizada de unas 2 millones de unidades, y ahora mismo tendremos comerciales para este año unas 200.000. Estas ostras las venderíamos sobre un euro entre 1 y 1,40, según el tipo de público, es decir, que sea mayorista, que sea particular, o que sea un restaurante o una pescadería. Una vez tienen el tamaño adecuado, se limpian con agua a presión y se llevan a una depuradora para purgarlas. Unas horas en agua, sin comida, garantizan el vaciado de su intestino. Bueno, y este sería el final del proceso, en el que después de haberlas lavado y clasificado por categorías comerciales, pues llegan a la depuradora. Vamos a ver una cómo está en su momento ya de consumo. Los meses buenos son entre octubre y agosto aproximadamente. Pero no se hagan ilusiones, en estas no encontrarán perlas, solo las da una especie del Pacífico. Aquí el placer es llevársela a la boca. Hay que se nos hace la boca agua a todos con las ostras. Bueno, ostras, no sé.